Para Jesús, la plenitud de la ley de Dios se alcanza cuando no nos contentamos con la observancia exterior de los mandamientos, lo que el Evangelio llama la justicia de los escribas y fariseos, que quedaban contentos con cumplir con la letra de la ley. Jesús enseña que para cumplir la plenitud de la ley no basta el cumplimiento literal y exterior, sino que necesitamos estar atentos al corazón y vigilar las intenciones más profundas que nos mueven. Hay que purificar las raíces de maldad y de egoísmo que llevamos dentro. Hay que cambiar interiormente. Para Jesús, lo fundamental no es cumplir una norma escrita, sino abrirnos al Padre del Cielo, que nos ama infinitamente, correspondiéndole a su amor con un amor semejante al suyo. Para mostrar lo que significa la plenitud de la ley, Jesús propone tres ejemplos, citando tres mandamientos de la ley de Moisés y de la tradición judía. No matar, no cometer adulterio y no jurar. Nos vamos a detener este domingo solo en el primero de los ejemplos. Dice Jesús, Hay un mandamiento antiguo en la ley de Moisés, en el decálogo que dice, no matarás. Según Jesús, en su interpretación llena de autoridad y definitiva como hijo de Dios, para cumplir el mandamiento de no matar, no es suficiente no tomar un arma para disparar y quitarle la vida a una persona. Se mata a los demás de muchas maneras. Podemos no matar con un arma, pero si no cumplimos la ley de Dios, dañando a los demás, despreciándolo, ofendiéndolo, hiriéndolos con palabra, difamándonos, no respetando su dignidad o atentando contra su libertad, no estamos cumpliendo el mandamiento de no matar. Se mata también con palabras ofensivas, que hieren, humillan y envenenan la convivencia. Hace algunos años, en un ángelo dijo el Papa Francisco, cito al Papa, cuando se dice de una persona que tiene la lengua de serpiente, ¿qué se quiere decir? Que sus palabras matan. Por lo tanto, dice el Papa, no solo hay que atentar contra la vida del prójimo, sino que tampoco hay que derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia. Hasta aquí la cita del Papa. Quienes tienen lengua de serpiente son unos asesinos. También hay silencios que matan. Cuando le dejamos de hablar a alguien por resentimiento, por algún problema, por odio, estamos matando a esa persona. Nos negamos a dirigirle la palabra para darle a entender que ya no existe para mí. Cuántos dramas en las familias y entre quienes alguna vez fueron amigos simplemente por no haber resuelto un problema, por no haber superado antiguas rencillas con el perdón. No se hablan. Con el silencio se puede matar. También el silencio de la complicidad es una forma de matar. En la sociedad, no denunciar la injusticia y mantenernos en silencio es una forma de matar la esperanza de los pueblos. Hay muchas otras formas de matar. atentar contra la libertad de las personas, denigrar su dignidad con falsedad, ensañarse con rabia para humillarlas, tratarlas con crueldad y condenarlas injustamente. Son acciones homicidas, son auténticos crímenes y por eso son criminales quienes llevan a la cárcel a personas justas y quienes destierran a los ciudadanos de su propio país. Estos actos abominables... Estos actos abominables no son sólo caprichos de gente desquiciada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales. No, ofender con rabia, difamar con venganza, encarcelar injustamente, torturar con saña y condenar al destierro son auténticos crímenes y quienes actúan de este modo son criminales que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano. Jesús interpreta el antiguo mandamiento que prohibía no matar, invitándonos a arrancar del corazón la agresividad, dejar de despreciar a los demás, renunciar a insultar y herir y no ceder jamás a la venganza. No basta no matar con un arma de fuego. Hay que ir más allá si queremos cumplir la plenitud del mandamiento y hacer y hacer la voluntad de Dios. Debemos aprender a amar como Dios nos ama. Él nos ama infinitamente, sin cálculo, al máximo. Así debemos amarnos unos a otros. Solo así correspondemos al amor de Dios y hacemos su voluntad. El amor al prójimo es una actitud tan fundamental para Jesús que llega a afirmar que nuestra relación con Dios no es sincera si no queremos hacer las paces con el prójimo. Por eso nos pide que cuando vayamos a presentar una ofrenda al altar y nos acordamos que nuestras relaciones con los demás, con alguna persona, con algún familiar, con algún amigo, está dañada, dice Jesús. Dejemos la ofrenda en el altar y vayámonos a poner en paz con nuestros hermanos. Si hemos hecho daño a los demás o si alguien está sufriendo por mi causa, hay que interrumpir el acto religioso y rehacer las buenas relaciones con los hermanos. Para Jesús, antes del culto, está la fraternidad y la justicia. Hermanos y hermanas, vivimos un momento histórico en el que los tiranos violentos y criminales ya han cruzado la línea de lo racional y de lo humano. Pero no nos engañemos, no se están mostrando fuertes, están mostrando su debilidad y su miedo. Por eso, hoy más que nunca cobran actualidad las palabras de Jesús que nos pide no matar, no matar de ninguna manera para no dejarnos enredar en la espiral de la violencia, de la venganza y de la muerte. Los violentos ya han perdido, pierden siempre, pues toda victoria obtenida violentamente equivale a una derrota. ellos dañando a las personas se dañan a sí mismos, condenando a inocentes se condenan a ellos mismos, robando libertades a los pueblos, se vuelven los esclavos más desgraciados. No lo olvidemos, los violentos ya han perdido y pierden siempre. Por eso, ahora más que nunca, los cristianos debemos esforzarnos en vivir la plenitud del amor. Debemos tomarnos en serio las palabras de Jesús. No podemos contentarnos con el mínimo indispensable, sino que debemos esforzarnos en llegar al máximo posible del amor. Y el máximo posible es no conformarnos simplemente con no hacer el mal, sino comprometernos en hacer todo el bien posible, amar con toda nuestra fuerza, perdonar siempre, ser bondadoso sin cálculo, amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros, gratuitamente, compasivamente, sin cálculo, con misericordia. Hoy hemos escuchado conmovidos al Papa Francisco en el Ángelus decir que está muy adolorido por lo que está viviendo, Monseñor Rolando José Álvarez, por quienes fueron desterrados a Estados Unidos y por el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua y nos ha asegurado su oración por nuestro país. Le damos gracias al Santo Padre que está con nosotros y reza por nosotros. yo también quisiera confesarles que estoy destrozado interiormente por lo que le ocurre a Rolando pero estoy convencido que está más fuerte que nunca. lo que ellos llaman condena no es una victoria no han doblegado a Rolando no han podido con su altura ética y espiritual con su coherencia profética y por eso se han ensañado con rabia y dicen que lo condenan no lo han condenado ellos se han condenado ellos están por acabar no dejemos de acompañar a Rolando en la oración para que sea fuerte para que el Señor le dé salud esperanza y sabiduría hoy hemos escuchado al Papa en su corazón ha habido un espacio para Rolando para los desterrados que han llegado a Estados Unidos el jueves para Nicaragua entero que las palabras y la oración del Santo Padre nos animen y nos den esperanza hemos recibido también solidaridad de muchísimos episcopados del mundo el mundo entero ha puesto los ojos en Nicaragua y está con nosotros no nos desanimemos la tarea es grande ciertamente no debemos desalentarnos ni sentirnos débiles no nos dejemos arrastrar por el instinto agresivo ni nos dejemos envolver por el deseo de venganza vivamos la audacia de la creatividad por hacer el bien a toda costa y apoyar a nuestros hermanos más necesitados sobre todo los que están en el exilio y los que todavía sufren en Nicaragua denunciemos con valentía los crímenes de los tiranos no callemos porque hay silencios que matan convirtámonos en factores de unidad no de división seamos factores de unidad no de división promovamos el diálogo escuchémonos unos a otros aprendamos del sufrimiento para construir un país para todos promovamos el diálogo y perseveremos en la lucha por la justicia así cumpliremos el mandamiento de no matarás y Dios estará de nuestra parte amén aplausos 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 como todos como todos los domingos ahora les invito para que hagamos un momento de silencio escuchemos al Señor en lo profundo de nuestro corazón nos ponemos de pie ahora para profesar nuestra fe con toda la iglesia diciendo creo por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén hoy Jesús nos ha recordado el mandamiento no matarás tenemos que ser unos de otros servidores y guardianes de nuestros hermanos para buscar su bien y ayudarles en todo con ese deseo pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir en plenitud el amor nuestra respuesta es Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración por los que pastorean la iglesia con renovado celo por la voluntad de Dios y por su incansable entrega oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los que se esfuerzan por cumplir y enseñar los decretos del Señor oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los que viven como siervos fieles y comparten la buena nueva del Evangelio oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los de nuestra comunidad de fe especialmente los que hoy no pueden compartir en esta mesa de gracias oremos al Señor Señor escucha nuestra oración en acción de gracias por los presos de conciencia liberados por los que han quedado también atrás y por la libertad, liberación de Monseñor Álvarez roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los que han contribuido generosamente a las caridades del Arquidiócesis, el ABCD y han respondido a su llamado a abrir sus corazones para ayudar a los más necesitados que nuestra generosidad refleje la profundidad de nuestro amor a Cristo en los pobres oremos al Señor Señor escucha nuestra oración Señor Dios nuestro, Dios de la vida Dios de la libertad y de la paz escucha las oraciones Dios de la paz